sin embargo debemos siempre recordar que afuera de esta habitación hay un mundo que parece estar en contra de nosotros murmuró él al oído de la joven energías extrañas más allá de cualquier voluntad humana que nos separaron una y otra vez pero también hubo fuerzas que nos arrastraron hasta acercarnos el poder de este amor nuestro que ha probado ser más fuerte que el tiempo y el destino el tiempo el tipo de amor que dura para siempre querido amigo dijo ella levantando el rostro al tiempo que sus labios buscaron de nuevo el camino hacia la boca del joven los labios de él alcanzaron los suyos a la mitad del camino mientras el beso se hacía más profundo el silencio reinó en el cuarto a media luz cuando te perdí dato el de comenzar una explicación entre la lluvia de besos yo dejó ella besándolo de nuevo no hables de eso no hay necesidad de ello y ella silenció las palabras del joven con un voluptuoso y encanto en sus caricias hazme el amor de nuevo fue la última cosa que ella dijo en tono que era una mezcla de ruego y mandato ter no necesitaba más instigación no necesitaba más instigación que esa ella se desplomó sobre él totalmente exhausta descansando su cabeza dorada sobre el pecho del joven las mejillas de la muchacha disfrutaron el suave contacto de la piel sobre los bien definidos músculos de su pecho mientras la mano derecha de la muchacha trazaba la línea de la cicatriz a lo largo de una de sus costilla de sus costillas a un lado izquierdo la respiración de él empezó a normalizarse poco a poco pero todavía estaba demasiado abrumado para el reciente éxtasis el joven simplemente se quedó inmóvil disfrutando la sensación del peso de candy sobre el de él la gloriosa presión del pecho que ella sobre su pecho y el largo de las piernas de ella enredadas en las suyas sus manos haciendo maravillas sobre su rostro su torso y el íntimo contacto de sus cuerpos antes de todo esto dijo finalmente con voz enronquecida quería decirte algo pero no me dejaste no hay una buena razón para hablar del pasado amor murmuró ella creo que la hay insistió él no la veo dijo ella con suspiro comenzando a sentirse adormilada no la hay hay algunas cosas que me pasaron y quiero compartir contigo no estás interesada en saberlas preguntó él estoy interesada en todo lo relacionado contigo pero no sé si hablar de ello va a lastimarte apunto ella dulcemente me sentiré mejor diciéndolo además no quiero que te entere de estas cosas por chismes prefiero decírtelas yo también hay cosas buenas de mi historia que me encantaría compartirlas con quiero compartirlas contigo añadió siendo que es tan importante adelante te escucho dijo ella dándose por vencida mientras descansaba su cabeza sobre el pecho de él con suspiro de resignación él levantó sus brazos para abrazar el cuerpo de la joven bajo las sábanas y acuriciando su espalda suavemente empezó su historia candy hay una parte de mi vida de la cual no me siento orgulloso cuando rompimos primero pensé que yo podía superar la pérdida solamente me engañé pero pronto me di cuenta que yo no era tan fuerte como creía cada vez que estaba con susana solamente podía pensar en ti y el recuerdo de nuestro amor era tan torturante que empecé a beber mucho antes de que me diera cuenta me había vuelto alcohólico y abandoné mi trabajo dejando new york y susana detrás de mí candy me dije entonces que la vía no valía nada más no valía la pena sin ti y en mi vergonzoso extravio traté de huir de mis problemas en lugar de de enfrentarlos como había perdido mi trabajo comenzó a trabajar para un show ambulante de la peor clase te hubieses avergonzado de mí si me hubieras visto entonces candy levantó la cabeza del pecho de su esposo donde descansaba para mirarlo directamente a los ojos se preguntó internamente si debía dejarlo continuar en su penosa confesión o revelarle que ya conocía la historia pero ya se detuvo pensando que podría ser aún más difícil para él descubrir que ella lo había visto en esa triste época de su vida la joven le lanzó una mirada tan enternecedora que de algún modo él se sintió confortado y decidió continuar con su historia un día de ese grupo teatral viajó a Chicago querida mía y tal vez el hecho de que yo sabía que tú vivías ahí junto con las toneladas de whisky que yo solía consumir en esos días me hicieron tener una visión acerca de ti esa noche ¿qué? preguntó Candy sin poder creer lo que acababa de escuchar una noche durante mi presentación explicó Terry mirando a los ojos confundidos de su esposa vi tu rostro en medio del público era solo mi imaginación pero ¿me viste? exclamó ella pasmada mientras levantaba su torso usando los brazos para sostener su peso no puedo creer que realmente me viste como dijo tu madre dijo la joven sin poder reprimir su asombro entonces llegó el turno de Terry para sorprenderse las palabras de Candy le revelaban repentinamente la abrumadora verdad que esta va por renuente a crecer ¿quieres decir ¿qué quieres decir con eso? ¿y qué tiene que ver mi madre en todo esto? preguntó él sumamente confundido ¿no me hagas a decir ahora que tú estabas realmente ahí ¿o sí? ay Terry realmente me viste dijo ella conmovida lanzando sus brazos alrededor del cuello del joven sí Terry yo estaba ahí pero nunca pensé que pudieras haber distinguido en la oscuridad del lugar amado mío y debes saber que nunca he estado avergonzado de ti ciertamente me sentí triste de verte en esas condiciones y un poco enojada de que estuvieras desperdiciando tus preciosos talentos pero muy dentro de mí yo supe que terminarías por conquistar tus demonios como realmente lo hiciste Candy le explicó a Terry su versión de la historia y también le explicó su encuentro con Eleanor Baker por su parte y el joven en el defecto de la aparición de Candy había tenido en él y las decisiones que tomó después de aquel momento la pareja apenas podía creer como las piezas del rocumpecabezas encajaban tan perfectamente formando todas juntas el conmovedor cuadro del poema de amor que ambos compartían continuaron hablando acerca del incidente y pronto la conversación cubrió otros momentos en el pasado cuando habían estado cerca de un encuentro un reencuentro y las cosas habían acabado por impedirlas verse revisaron los eventos y los sentimientos que habían experimentado en esos momentos y por la vez primera comenzaron a comprender el misterio del lazo invisible que los unía aquella ocasión cuando ella había corrido para verlo en el Sudampón pero no había conseguido llegar antes de que el barco zarpase mientras él había escuchado la voz de ella en la distancia sin creer en el llamado de su corazón el invierno siguiente cuando ella había llegado en la colina de Japón y solo unos minutos después de que él había estado ahí los insistentes dolores en sus corazones desde que habían llegado a Francia la creciente inquietud durante aquella noche nevada en la cual se habían reencontrado y la angustia de Candy la noche en la que él había sido herido todo comenzó a cobrar sentido siempre has estado aquí adentro dijo ella apuntando a su corazón puedo sentirte como siento mis propios latidos ¿ves? y ahora sé que aun cuando el destino te alejó de mí tantas veces tú nunca te fuiste en realidad ahora estás aquí conmigo y entiendo que este amor estaba destinado a sobrevivir Candy acaricio la mejilla de la joven con ligero toque con la llama de sus dedos este amor siempre ha estado destinado a sobrevivir siempre habías estado en mi mente en mis sueños tal vez hasta antes de conocerte y desde entonces siempre has sido tú y luego él añadió sonriendo con gran alegría la voz en el barco la presencia de la colina de Pony en el rostro del teatro ambulante el dolor en mi corazón y ahora la mujer en mis brazos el joven actor abrazó a su querida esposa fuertemente besando ligeramente el lóbulo de su oreja y susurrándole repetidamente en el oído que ella era su ángel de la guarda la joven respondió con un ronroneo apagando que encendió de nuevo el fuego dentro de él Candy por favor rogó él en un murmullo dime de nuevo que me has amado a pesar del paso de los años y que has soñado conmigo tanto como yo contigo dime que estabas esperando este momento la joven respondió con un rastro de besos sobre el pecho y el cuello de él mientras avanzaba en su camino hasta los labios de el joven he pensado en ti he soñado contigo y solamente he sido tuya dijo ella entre los besos de hecho debes saber algo añadió alcanzando su bello rostro para mirarle a los ojos yo me enojé mucho contigo aquella noche que había salido con Eva por una simple razón dijiste que quería borrar de mis labios cada beso francés que había recibido y yo me sentí muy ofendida porque hasta entonces yo solamente había sido besada una vez por ti confesó ella Terry yo solamente conozco el sabor de tus besos logró decir antes de que su esposo la condujera de nuevo hacia la inextinguible fuego de la pasión que compartía ya quieres separarte de mí aún falta mucho para el amanecer el canto que ha llegado a tus inquietos oídos es el ruiseñor él no deja a la alondra toda la noche está cantando en aquel granado créeme amor mío era el ruiseñor es la alondra que anuncia la mañana y no el ruiseñor mira amada mía esos rayos de luz envidiosa que atraviesan las nubes se han apagado y en la cumbre de las montañas cubierta de brumas se alza de puntillas la alegre mañana he de marcharme y de vivir o quedarme y morir William Shakespeare ella abrió de nuevo los ojos sintiendo como la tímida luz solar comenzaba a acalizar su rostro la aurora estaba levantándose en el horizonte y Candy se despertó del sueño que había vivido en brazos de Terry lentamente se desenredó de su brazo y sintiendo una furtiva ráfaga que presagiaba la llegada del otoño se levantó para cerrar la ventana calladamente se pudo la combinación y con los pies desnudos se acercó la ventana afuera una pequeña alondra estaba cantando en la cornisa Candy llenó sus sentidos de la fragancia que aquel nuevo día y claramente sintió la muda explosión en su corazón aquella mañana dichosa ella se había despertado siendo la señora de Terry Granchester y la absoluta verdad de la noche apasionada que habían pasado juntos iluminaba su alma desde el altar de su nuevo cuerpo sin embargo la canción matinal de la alondra era también señal de la separación que ella había temido por mucho tiempo mismo evento dramático que estaba solamente a unas cuantas horas de hacerse realidad Candy la llamó una dormilada voz masculina desde el lecho y ella inmediatamente respondió al llamado de Terry sigue durmiendo aún no es hora dijo aproximándose la cama y tomando una vez más su lugar en los brazos de él dirás que es el ruiseñor lo que estoy escuchando mi dulce Julieta musitó él con una carcajada sofocada ojalá pudiera decir eso respondió ella comenzando a experimentar la terrible lucha entre su deseo de ser fuerte y su inminente tristeza venga la muerte y será bienvenida pues así lo quiere Julieta que dices mi alma hablemos que aún no es de día recitó él mientras retorcía su dedo índice sobre unos risos dorados de la joven no digas esas cosas Terry le regañó ella con una risita melancólica esta no es una obra de teatro lo sé porque nunca me he sentido tan feliz después de una de mis actuaciones este es un gozo de una naturaleza superior explicó él tengo una idea mejor replicó con una de sus miradas trapiezas en sus ojos azules tomémonos en un tomemos un baño juntos ¿qué? el joven no contestó y sin mayor protocolo se puso de pie estirándose de todo su largo Terry gritó ella arrojándole una almohada mientras un furioso rubor le cubría las mejillas el joven interceptó el proyectil y después de un segundo de liberación interna para encontrar la razón de aquel ataque comprendió que la joven se había escandalizado ante su propuesta tan literal y ante la vista de su desnudez a la luz de la mañana encontró esa reacción sumamente graciosa y al lado de él siempre estaba listo para gastar una buena broma se despertó de nuevo poniéndolo de muy buen humor ¿por qué se sentiría intimidada mi esposa? preguntó aproximándose a la cama con movimientos felinos el joven tomó el rostro de Candy en sus manos sonriendo maliciosamente dime Candy no fuiste tú la mujer con la que compartí mis más íntimos secretos anoche ¿vas a ponerme tímida conmigo de nuevo? no me estoy poniendo tímida replicó ella levantando su nariz orgullosamente entonces toma un baño conmigo le reto él demuéstrame que eres la misma chica atrevida que siempre he conocido bueno yo dudo ella no creo estar de humor para un baño ahora excusas respondió él para pero no las aceptaré y con esta última afirmación categórica el joven tomó a su esposa en los brazos mientras ella gritaba pidiendo que la bajara pero como ella mezclaba sus exigencias con las abiertas carcajadas el joven no puso mucha atención a las demandas de la muchacha dentro del cuarto de baño trató de resistir por un rato pero él ganó fácilmente la contienda porque su oponente no quería realmente rechazar la invitación sólo le tomó sólo le tomó unos cuantos cosquilleos y besos para hacerla recuperar la confianza y asumir que la desnudez no estaba solamente reservada para los juegos en el lecho pronto la combinación de seda estaba en el piso y ellos estaban en la bañera jugando y salpicándose como dos niños pequeños eras siempre tan malcriada cuando la señorita Pony te bañaba preguntó él riendo haré como que no escuche eso replicó ella haciendo un puchero supongo que eras una de esas niñitas tercas que odiaban el agua y el jabón por eso es que tienes tantas pecas es un castigo por tu mala conducta ah puedes ser verdaderamente insoportable cuando quieres sabías eso dijo la rubia soplándole espuma en la cara oye eso fue mi grosero de tu parte creo que tendré que hacerlo lo que esas dos buenas mujeres que te educaron debieron haber hecho dijo él fingiendo seriedad ¿qué? darte una buena tunda dijo él y ella se retiró defensivamente tratando de dejar la tinta antes de que él pudiera hacer algún movimiento no obstante el joven se bobeó más rápidamente y la hació por el brazo jalándola hasta que ella estaba de nuevo en sus brazos comienza a contar mientras te golpeó dijo él comenzando a besar los hombros y la espalda de la joven pero ella no pudo levantar la cuenta continuaron jugando y acariciándose tanto como pudieron pero como el tiempo no se detiene para nadie sea hombre o mujer y a pesar de su reticencia la joven pareja finalmente dejó el baño usando el lenguaje silencioso que habían desarrollado los dos se alistaron para dejar al hotel ella ofreció al joven su ayuda para contarle el cabello le cortaría el cabello usando una navaja para que él tenía consigo y al fin de que volviera a lucir el corte militar cuando llegara a Verdun él se sintió frente al espejo se sentó mientras ella realizaba la tarea con las manos rápidas al tiempo que las sedosas hebras castañas caían al suelo el joven no quitaba los ojos de las estrellas color esmeralda que se reflejaban en el espejo por primera vez en la mañana él comenzó a pensar seriamente en la inminente separación sintiéndose terriblemente frustrado por no poder disponer de más tiempo para compartir con la persona que amaba más aún así se prometió a sí mismo ser fuerte de modo que las cosas fueran más fáciles para ella después de que ella hubo terminado Terry se miró con cierto fastidio y la muchacha rió suavemente de la resistencia del joven a usar el cabello tan corto mientras él se afeitaba en el baño ella recogió los cabellos castaños del piso tomando un manchón lo ató con uno de los listones que retiró de su crinolina Terry suspiró profundamente sintiéndose un poco extraña y excitada con la nueva sensación que le causaba jugar el papel de esposa que ella siempre había soñado aunque fuese solo por un breve instante luego se aproximó al escritorio tomando una de la rosa roja del florero de cristal aspiró el perfume de la flor aspiró el perfume de la flor pensando en el futuro que le esperaba tan pronto como la guerra terminase y ella y su esposo pudieran regresar a casa unos minutos después partieron hacia la estación del tren Terrence miró a su esposa aún sin poder creer del todo lo que había vivido durante las horas precedentes siempre que su mente volvía a representar los hechos que sentía triunfante y completo tal como lo había decidido previamente estaba haciendo su mejor esfuerzo para mantener la actitud optimista sin embargo no pudo evitar la estocada en el pecho cuando escucharon al empleado de la estación llamar a los pasajeros que partían para Verdun en el tren de las nueve de la mañana te escribiré todos los días aún si las cartas no pueden ser enviadas con tanta frecuencia murmuró él abrazándola con fuerza prométeme que te vas a cuidar ángel lo haré tú por favor cuídate mucho cuídate mejor esta vez suplicó ella con el rostro escondido en el pecho de él no te preocupes mi amor estaré bien replicó él y diciendo esas últimas palabras buscó los ojos de ella escucha Candy y escúchame bien cuando la guerra termine habrá mucha confusión y desorden no me esperes toma el primer barco hacia América con las demás personas de tu equipo médico y espérame en New York tienes mi dirección y la de mi madre cuando yo llegue te buscaré y te prometo que pasaré el resto de mi vida haciéndote feliz ya me estás haciendo feliz corrigió ella el empleado de la estación volvió a urgir a los pasajeros al subir al tren Terry musitó Candy mientras se llevó a las manos al cuello conserva esto dijo ella poniendo el cuello del joven su crucifijo dorado eso ha estado conmigo desde que dejé el hogar de Pony por primera vez cuando tenía 12 años te protegerá y como siempre ha vuelto a mí seguramente te traerá de vuelta a mis brazos muy pronto murmuró con voz en ron que siga luchando desesperadamente por contener las lágrimas entonces por favor tú cuida esto por mí dijo él dándole su anillo de esmeralda esa noche amarga en New York cuando te fuiste sin dejar de verme dejarme verte a los ojos una vez más me sentí tan perdido que por meses tuve pesadillas al respecto explicó el hombre con una voz suave que conmovió a Candy hasta la médula mi amor susurró ella y yo hubiese abrazado más fuertemente si él no hubiera forzado a continuar mirándolo mientras terminaba su explicación después de aquella vez que me viste en el teatro ambulante yo estaba ya de regreso en New York buscando un regalo para el cumpleaños de mi madre cuando vi este anillo continuó él al momento en que lo descubrí me di cuenta de que tenía exactamente el mismo color de tus ojos no dudé ni un instante en impulsivamente lo compré para tener un recuerdo de los ojos de la mujer que había sido mi luz esos ojos que no pude ver por última vez pero ahora después de las cosas que han pasado no creo necesario más porque tengo la preciosa memoria de tus ojos confiándome tu amor por este hombre que aún no se siente merecedor de esta alegría quiero que conserves el anillo mientras yo ya estoy lejos y cuando nos veamos de nuevos te regresaré tu crucifijo y me darás mi anillo además puedo perderlo en el frente uno de estos días estará más seguro en tus manos la joven tomó el anillo y lo guardó en su bolsillo junto con el mechón castaño un segundo después levantó sus ojos y contempló aún profundamente conmovida por la historia que él acababa de contar te amo tanto que creo que voy a explotar me dijo ella y después de eso ambos se besaron como si no lo hubieran hecho en siglos Terry exclamó ella abrazándolo tan apretadamente que él pensó que ya no podía volver a respirar el joven rodeó el cuello de él con sus brazos y con los ojos cerrados él le hubo una oración secreta el tren empezó a moverse y el joven apartándose del brazo de la chica saltó en él recuerda dijo él ahora somos uno solo soy tuyo tú eres mi esposa y nunca lo olvides siempre seremos uno la joven agitó su mano sintiéndose a cada una de las palabras del joven mientras el tren se alejaba acelerado aún más y más en unos cuantos segundos era solo un punto en el horizonte y la muchacha sobre el andén finalmente lloró con sus sollozos más tristes has sido muy valiente ahora puedes llorar todo lo que necesites hija mía dijo una profunda voz al tiempo que una mano cálida reposaba sobre el hombro de Candy protectoramente padre Graubner exclamó la joven arrojándose en brazos del sacerdote siento que el ejército me está desgarrando el alma dijo ella entre sollozos y ciertamente es así y contestó el joven dando palmaditas en la espalda de la muchacha con un gesto reconfortante pero esta guerra va a terminar antes de lo que crees y él regresará a ti muy pronto ya lo verás el cura y la joven permanecieron en el andén por un largo rato Graubner había ido a la estación con la intención de despedirse de Terry pero cuando había visto desde la distancia los tristes adioses de la pareja pensó que sería una blasfemia interrumpir y había preferido esperar hasta que el joven hubiese partido para ofrecer el apoyo moral que la joven mi esposa necesitaría duele tanto repuso ella tristemente entonces llora un poco más hasta que te quedes sin lágrimas luego será tiempo de espesar al rezar entonces rezaré contigo prometió él arriba gruesas nubes cubrieron el firmamento y una ligera neblina empezó a caer sobre París por la noche